Hoy por fin se ha revelado la información que confirmamos ayer, el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 con Broly de la película Dragon Ball Super y unas cosas muy muy interesantes que no sabíamos. Quédate en este vídeo porque vas a ver toda la información. ¡Bienvenidos, Saiyans! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Ayer confirmábamos a Broly en Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy se ha publicado una filtración de la revista de V-Jump. Esa revista en la cual sale toda la información relevante de los juegos de Dragon Ball. No solo de Dragon Ball, sino que ya sabemos que se va a hacer un nuevo manga y que va a venir una nueva serie. De que en Jump Force se han presentado, haremos un vídeo sobre esto, dos personajes, Piccolo y Cell. Lo que pasa es que últimamente vamos con un montón de... bueno, con un montón, no, con poquito tiempo. Se ha visto el tráiler de Dragon Ball Heroes World Final Mission World o algo así para Nintendo Switch que también lo vamos a jugar. Y por supuesto, por supuesto, Saiyans, ya hay primeras imágenes de la revista del 21 de noviembre de V-Jump. En la cual se ha presentado el personaje de Broly para Dragon Ball Xenoverse 2. Lo estaréis viendo en pantalla, Broly para Dragon Ball Xenoverse 2. Y atención, porque se viene algo grande. En Dragon Ball se viene algo grande. Vamos a hablar de más cositas de esa página para que te entendáis en este vídeo. Así que toda la Saiyan Squad tiene que regresar, darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal si no lo está, seguirme en Twitch, porque cuando estéis viendo este vídeo yo estaré en directo en Twitch jugando al Pokémon Let's Go y respondiendo cualquiera de vuestras preguntas. Y chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 8. Bien, Saiyans, pues estoy muy contento, ¿vale? Por una parte tengo que pediros perdón porque yo pensaba que el mapa iba a ir, que el DLC iba a ir solo del torneo de poder y no realmente va a ir del torneo de poder, pero tampoco de la película de Dragon Ball Super Broly. Bien, os explico, han querido hacer como una especie de fusión. Van a mezclar partes del torneo de poder con partes de Broly de Dragon Ball Super como promoción a la película que se va a estrenar el 14 de diciembre en Japón. Bien, chicos, quiero comentaros sobre esta imagen del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 y que no tengáis ninguna duda. La primera cosa que vamos a ver son movimientos exclusivos de Broly de la película, lo cual esto es realmente increíble, realmente brutal. Como veis en la película, Broly de Dragon Ball Super, pues ha sido ya confirmado como personaje del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 y aún quedan más personajes por confirmar a lo largo de las semanas y de las filtraciones, ¿vale? Quedan aún como unas dos semanitas, queda otra revista de V-Jump, por tanto se van a ver más cositas y se estima que el DLC salga para navidades, ¿vale? Porque la ropa de navidad y la peluca de Broly que regalan en la actualización gratuita se tendría que conseguir antes del 25 de diciembre, que es la fecha límite porque es navidad y no te van a dar un traje de navidad en enero o en febrero. Por tanto, la especulación de que el DLC salga en enero, descartado. Saldrá en diciembre con el estreno de la película de Dragon Ball Super. Bien, mucha gente me está preguntando si Broly en base va a estar. Pues no lo sé, chicos. La verdad es que Goku Ultra Instinto Dominado está en el juego. Goku Ultra Instinto Sin Dominar solo aparece en un vídeo, por tanto no sé si va a estar la base Broly en base. De momento solo han sacado a Broly en Super Saiyan 100% Full Power, que ese es el que va a estar. Por tanto, el base dudo mucho de que esté. Y obviamente, como casi se ha confirmado por spoilers y demás en los datatimers a Vegeta Super Saiyan Blue, el siguiente personaje es obviamente creo que Vegeta Super Saiyan Blue. ¿Van a poner más personajes? No lo sé. Pero lo importante de esta revista, lo que me ha llamado la atención de esta revista, no es Broly 100% Full Power, no es la ropa de navidad, no es la peluca de Broly. Es la parte de abajo a la derecha. Ahora, muchos habréis visto el mapa del torneo de poder y ya está. Estáis acostumbrados en mi canal a ver vídeos del mapa del torneo de poder, ¿vale? El mod que hay del torneo de poder, que la verdad es que está muy bien hecho. Y yo creía que iban a hacer algo por el estilo. Pues no. Nanko Bandai se la mamó. ¿Por qué? Porque ha hecho el mejor mapa del torneo de poder que he visto en un videojuego. Sí que es verdad que es el primero o el segundo, porque en Dragon Ball Heroes creo que está, ¿vale? Pero, si os dais cuenta en las imágenes, el mapa del torneo de poder sale de dos formas. O sea, es decir, este mapa va a tener dos situaciones. El mapa del torneo de poder destruido, con las rocas, con lo cual es brutal. Ya no estamos hablando de dos personajes, sino estamos hablando de contenido, de mapas, de cositas. Yo quiero ver cositas, Nanko Bandai. La gente quiere ver cositas, ¿vale? Quiere ver chicha. No quiere dos personajes y cuatro habilidades de mierda para que paguemos. No, 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 no. Queremos ver contenido, ¿no? Lo normal, contenido. Por tanto, dos mapas. El del torneo de poder, que va a ser únicamente y exclusivamente del torneo de poder. Y el del torneo de poder destruido. Pero hay tres imágenes. Y en una sale Goku golpeando al patrullero. Lo cual ha despertado todas las alarmas. ¿Por qué? Porque en ese cuadradito, en esa imagen, dejan una pista muy curiosa. Y es, comentando en el stage, Zenosama. Zenosama comentando en el stage. Muy bien. Y vosotros me diréis, Mark, ¿qué tiene que ver Zenosama comentando en el stage? ¿Será del stage cuando tú lo seleccionas el stage? Pues saldrá Zenosama comentando. No, no y no. Decidme un personaje de Dragon Ball Xenoverse 2 que esté hablando, que no esté en el juego y que esté en un mapa. Podríamos ir a cualquier mapa, ¿vale? Podríamos irnos a cualquier mapa. Y no veríais a un personaje hablando y que no estuviese en el juego. En Montañas Rocosas no vais a ver a Yajirovai, por ejemplo, comentando ni hablando. No vais a ver tampoco a Zelen en segunda forma en el archipiélago. No vais a ver, básicamente, personajes. Y con esto quiero decir una cosa. Chicos, esto, lo supongo, no está confirmado, pero me da la sensación de que vamos a tener la historia del torneo de poder. No sé cómo será. A lo mejor te enfrentas a Goku, a Kefla y a Jiren en el torneo de poder y se va destruyendo. Pero esto quiere decir, atención, que puede haber historia en el mapa del torneo de poder. Que no solo es un mapa, a mí me causa verdadera impresión ver cómo salen dos stages. Qué curioso, ¿no? La destruida, la arreglada y Zenosama comentando cuando Goku te está haciendo una habilidad. Yo creo que eso va a ser historia, no únicamente el mapa exclusivo del torneo de poder. Aunque sí que podría ser que Zenosama estuviese hablando porque es exclusivo de ese mapa. Lo veo muy raro, ¿vale? Lo veo muy raro. Por tanto, mapa del torneo de poder, que creo que va a estar, yo creo que genial, que va a estar realmente, va a ser realmente increíble. Y quiero que me digáis qué os parece esta scan, esta página, ¿vale? Porque para mí es brutal, para mí es increíble vivir la experiencia de Dragon Ball Xenoverse 2 como vamos a vivir a partir de ahora en este DLC. Marc, ¿recomiendas la compra ya solo con el mapa del torneo de poder y el mapa del torneo de poder destruido? Si no tuviese historia ni nada, recomendaría la compra. Ese, digamos que ese mapa para mí es brutal. Es mi escenario preferido de los videojuegos y de la serie de Dragon Ball. Es mi escenario preferido. O sea, es decir, me cautiva el mapa del torneo de poder. Como sabéis, siempre hago mis gameplays o casi siempre en el mapa del torneo de poder. Por tanto, quiero que, eh, quiero aclararos las cosas, ¿vale? En esta scan mucha gente dice que no va a ser historia, que simplemente este nos ama hablando, pero yo tengo ahí mis dudas. Tres capturas, Goku pegándote dice nos ama hablando, eso indica que hay algo de historia, ¿vale? Será a lo mejor una historia resumida, como suelen hacer en los Xenoverse. Por tanto, no podría estar Dipso, ni Vegetta, ni nada de eso, aunque tampoco tendría sentido. Pero sí que tendría sentido sacar un DLC 8, porque se ha hablado del 9 y del 10, y luego continuar con otro DLC y terminar la historia del torneo de poder. Y ahí sí que agregar a Dipso, a Toppo y a Vegetta Super Saiyan Blue Evolution. Eso tendría sentido, pero parece ser que el mapa del torneo de poder puede contener historia. Bien, nos hemos cargado a Goku a la primera, ha sido brutal. Nada, deciros que estoy con la serie de Dragon Ball, ¿vale? Estoy con la serie de GTA San Andreas en el canal secundario, en Xbox One. Ahora estamos un poquito parados por el tema de las noticias de Dragon Ball y demás. Que estamos con Pokémon Let's Go, que eso también hace parar el canal secundario, pero vamos a volver al canal secundario con muchísima fuerza. Y por supuesto, no solo estamos jugando al Pokémon Let's Go, sino que en Twitch estamos haciendo directos del Pokémon, pues bueno, pues capturando Pokémons y derrotando a enemigos en los gimnasios y demás, ¿vale? Podéis seguir mi serie de Pokémon aquí en el canal principal. Me gustaría que la siguieseis y le dieseis una oportunidad para tener algo de variedad. La verdad es que me está gustando muchísimo y tenemos la Pokéball Plus aquí. Y deciros que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por apoyarme a diario. El vídeo de ayer lo petasteis. 1100 likes. Vamos a ver si superamos en este vídeo la cantidad de 1000 likes. Sé que os gustan las noticias de Dragon Ball, pero claro, solo puedo subir vídeos de noticias cuando hay noticias. Así que Saiyans, scan nueva de Dragon Ball Xenoverse 2, de el mapa del torneo de poder, de Broly, Super Saiyan 100% full power de la película confirmado y queda el otro personaje. Yo a mí me gustaría principalmente que pusieran a Vegeta Super Saiyan God en el juego porque la verdad es que es brutal. A Paragus y estas cositas. Pero bueno, Saiyans, a partir de ahí ya filtraciones y demás. Cualquier consulta, cualquier duda, me podéis seguir en Twitter, en Instagram o también en Twitch y cuando esté en directo responderme cualquier tipo de duda acerca de Dragon Ball Xenoverse 2. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Mañana, si puedo, nos vemos con el nuevo anime de Dragon Ball presentándolo y nos vemos también con noticias del Jump Force y demás, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!